...medios por parte del presidente municipal en Fresnillo, Zacatecas, que tienen que ver contra el supuesto ultraje a las insignias del Estado. La primera de ellas, que se formuló ante... ¿Eres el presidente? Sí, 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 que aparecía en pantalla. ¿Es el que también es hermanito de Monreal? Entiendo que sí. ¡Ay, qué linda familia! Uno es gobernador, otro es el presidente de Fresnillo, y el otro es el que va el coordinador ahí en la cámara, ¿no? Bueno, pero además creo que tiene mucha más familia muy bien ubicada, que ahí les pasaremos luego los datos. Sí, entonces, ¿qué dice? Pues tiene mucho tiempo libre, ¿no? No sé si no le anunciaron que Fresnillo ocupa el primer lugar como municipio en el país con el mayor número de muertos en todo México. Y ahí se va a denunciar que porque tocamos la marcha de Zacatecas está re bonita y todos la sentíamos nuestra, ¿no? Y ahora ya de ellos, pues, claro que hicieron su ley, pero ¿qué más saber de su ley? ¿No? Pues yo también voy a hacer la ley de que todos voy a ver qué ley me invento por ahí, ¿no? Pero yo creo que esto es un exceso. Y justo desde el punto de vista técnico-jurídico, en Zacatecas no existe una ley secundaria como en sí existe a nivel federal, y como en Campeche también, y como la gran mayoría de las entidades federativas que regule el uso de esos símbolos estatales. Pero la primera denuncia, gobernadora, justo la de la Fiscalía General de la República, pues bueno, nos imputan una serie de delitos. En materia penal, en realidad hay un principio básico que es la especialidad. No todas las conductas se encuadran en 10 o 11 delitos. En realidad debe aplicarse al tipo penal perfectamente aplicable, salvo en aquellos casos donde haya concurso. Pero en esa denuncia, que obviamente en ninguna de las dos hemos sido requeridos, en su momento tendremos la oportunidad procedimental para hacer la teoría de descargo entre los ministerios públicos, tanto federal como estatal, en el caso de Zacatecas. Pero la denuncia de carácter federal, nos imputan los delitos que están previstos en el Código Penal Federal, y según se señaló en medios de comunicación y en redes sociales, que tiene el 167 fracción sexta del Código Penal Federal, el artículo 177 y el 211 bis. Interferencia de comunicaciones, revelación de comunicación reservada, intervención de comunicaciones privadas,